Hola, ¿cómo están? Hoy en La Granja nos trasladamos en el Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro, para conocer un poco a un joven emprendedor que apostó a la apicultura como una actividad productiva sostenible y económicamente rentable. Actualmente está enfocado en producir un producto 100% natural y de alta calidad y compartió con nosotros su experiencia de trabajo. En el Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro, Eleno Zamudio, un joven emprendedor, apostó al rubro apícola, que más allá de verlo como una actividad económicamente rentable, para él es una actividad productiva sostenible, ya que la apicultura tiene una gran importancia ecológica por la labor que desempeñan las abejas como agentes polinizadores, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad, así como de la producción de cultivos que requieren de su participación. Su amor por la naturaleza y su compromiso por el trabajo en el campo lo motiva a trabajar diariamente de sol a sol para obtener productos totalmente naturales y diversas variedades de miel según la floración de la zona y la época del año. Para conocer de cerca su evolución, veremos su labor con las abejas, con la producción de miel y sus proyecciones. Y acá también tengo la producción de miel, producción de abejas para producción de miel y también se puede producir muchas cosas, muchos productos de las abejas. Primeramente es por el amor a la naturaleza. Siempre yo me gustó las abejas porque yo investigué qué es la función de las abejas en la naturaleza y descubrí que las abejas son... La vez pasada vi que se dijeron que es el ser vivo más importante de este planeta. ¿Por qué? Porque hacen la polinización. La polinización es para que puedan... la planta pueda producir fruta para la alimentación de la humanidad. Dependemos de las abejas para eso. Para el inicio es que acá mismo había un... un panal. Tenía en un... y se ponen la cava. Y yo... ahí... yo bajaba mañana, o sea, allá se gustaba la... se ponen la poxicuaia mañana, o sea... y... en eso yo era más joven y ahí empecé a... empecé el... el interés por las abejas. Y de ahí empecé a investigar, investigué y así descubrí que... cómo se hace para la producción de las abejas. O puede ver si las se les ha interesado. Y empecé con una caja nomás. Unas cajas y después... eh... ha multiplicado. Ya multipliqué y así... ahora mismo ya tengo muchas cajas... de abejas. Antes cosechaba para autoconsumo nomás. Y el año pasado... estuve dividiendo las cajas. Y no coseché porque cuando se dividen las cajas... ahí las abejas se... se atrasan un poco y no producen. Por la división. Yo hice eso el año pasado. Pero ahora nomás estoy a... estoy... preparando para la producción. Para este año. Ya con la producción. Samudio explica que el manejo de las abejas es crucial... para obtener buenos rendimientos. Entre las operaciones más importantes se encuentran... crear un ambiente favorable para ellas, el recambio de reinas, revisación sanitaria y renovación de panales. Tiene su manejo para que pueda producir bien las abejas. Los apicultores tienen que ayudar a las abejas. Y la ayuda a las abejas es... por ejemplo, se tiene que alimentar cuando no haya flores. y alimentar a las cabas. Así ellas producen. La reina es que produce huevos para las futuras obreras. Y para eso se alimentan las abejas. Para que la reina pueda poner huevos. Y así, cuando haya la floración... ya va a haber una población muy grande de abejas recolectoras. Para una buena producción. Eso, por ejemplo, es uno. Y segundo, se tiene que alimentar. Y segundo, se tiene que cambiar la reina. La reina se tiene que cambiar cada... un año y medio se tiene que cambiar. Porque siempre las reinas jóvenes producen más. Ponen más huevos y así para... para tener una buena producción de miel. Y la alimentación se puede preparar a base de azúcar. Azúcar con agua. Eso se... se alimenta a las abejas cuando no haya flores. Ahí se alimenta ahí. Pero... cuando haya flores, ya no se tiene más que alimentar. Porque si no... el azúcar con agua... ellas pueden mezclar con la miel. Y ahí ya no será más miel pura. Se tiene que cuidar ese detalle. Y para tener una miel de calidad... tiene que haber mucha... diferente clase de árboles en la zona. Así la abeja recolecta más... de todo tipo de polen y néctar de... de los árboles. Y ahí... eh... se va a tener una miel de calidad. Y lo principal es... no tiene que... en el alrededor no tiene que haber... por ejemplo... un... una producción de... soja, por ejemplo. Porque ahí se... se... se usa mucho químico y... eso también le puede... afectar a la calidad de la miel. En la miel se puede... las abejas pueden llevar el... el químico a la colmena. y eso... puede causar... muchos estragos... en la producción. Y multiflora... por ejemplo... acá... se puede decir que... la miel será multifloral. Y por ejemplo... algunos productores... en otros países... plantan por ejemplo... naranja. Naranja por hectárea... y ahí... ellos llevan las cajas de... las abejas ahí... para la polinización. y ahí la miel... ya va a salir... miel de... naranja. Así. De acuerdo... la... producción... donde se lleva la caja... para... por ejemplo... en un cultivo de... eucalipto... ahí... la miel... la miel... va a salir... miel de eucalipto. Así. Acá... tengo dos vecinos... que también... están... produciendo... son apicultores también. todo... lo que yo conozco... es que... está por... la zona... mi vecino... y... la... la venta... yo hago por acá... nomás... ofrezco a los... a los parientes mismos... a mis tías... a mis tíos... son... clientes... ellos... compran y... y ahora... voy a hacer... más... más publicidad... para vender... voy a... hacer eso... porque hay mucha... muchas personas que quieren consumir... porque... la miel... es un alimento... es un alimento que... la gente quiere consumir... se busca mucho. En cuanto a la cosecha de miel... se debe contar con las herramientas necesarias... como el equipo de protección... los ahumadores... extractor de miel... cajones vacíos para el transporte de los panales... con miel madura... y... recipientes para... opérculos... y el... apicultor debe... investigar también... cómo... se hace... porque... a veces... hay... hay... apicultores que... no saben... cómo... en qué momento... se debe cosechar... y el momento... adecuado... es cuando... el panal está... todo... operculado... se dice que... está todo cerrado el panal... ahí ya... el apicultor ya puede saber que... ya está listo para... la cosecha... y para la cosecha... se... se usa... una máquina que se llama... centrífuga... ahí se pone... la... el panal completo... y se gira... y ahí ya sale la miel... y después el panal se lleva otra vez... para... para las abejas llenar otra vez... no se destruye el panal... porque... las abejas... consumen... más o menos... 10 kilos de miel... para hacer... un kilo de... panal... y eso es... ya es una ayuda para las abejas... si... usamos... estas tejas para producir... usando... la centrífuga... la centrífuga para cosechar... y anteriormente coseché... se hace dos cosechas... la primera cosecha es... 10 kilos... 10 kilos... y después en la segunda cosecha... 10 kilos otra vez... pero eso es... sin... sin manejo adecuado... yo antes no... no hice... un buen manejo... pero ahora sí ya me estoy... capacitando... investigando más... para... tener una... buena producción... y según... que estuve investigando... eh... se puede hacer hasta... cuatro o cinco cosechas... eso es de acuerdo... eh... el manejo que... el apicultor tiene... eh... como ya mencioné... alimentación en... en época de escasez... y después cambio de reina... eso... si se hace... se puede cosechar... cuatro o cinco veces... y la jalea real es... es el alimento de la reina... la reina... no más consume... la jalea real... y según el estudio... la jalea real... tiene más... más propiedades... que la miel... eh... la miel es consumida... por... las abejas obreras... no más... y la jalea real... es consumida por... la abeja reina... y la abeja reina... dura... cinco o seis años... la abeja reina... puede vivir... por causa... por el consumo... de la jalea real... eso quiere decir... que tiene más alimento... la jalea real... y la producción... eh... para... la producción de jalea real... eh... tiene... más trabajo... por eso que algunos... apicultores no... no producen... porque... se tiene que cosechar... cada 72 horas... si o si... hace... frío... si llueve... si es feriado... si o si se tiene que cosechar... y por eso... algunos... solo producen miel... algunos apicultores... solo se dedican... en la producción de miel... no... la jalea real... eh... las obreras... hacen para... para hacer... otra reina... ellos cargan... ellos alimentan... eh... la larva... la larva... ellas alimentan... con jalea real... para que salga una reina... solo con jalea real... y eso... el apicultor... cosecha... saca... la larva... y cosecha... la jalea real... eso aparte... ellas hacen... las abejas... esas... el núcleo... cóm... ellos... un parque... hallará... Promover la apicultura como una fuente de medio de vida es un desafío. La falta de una mayor asistencia, capacitación y valoración de este rubro son obstáculos para acelerar el crecimiento, especialmente de pequeños productores, sostiene Eleno Zamudio. En materia de comercialización esperan mejores estrategias, establecer contactos entre productores y comerciantes y facilitar así la colocación de todo lo producido. Creo que hay asociaciones para que los apicultores puedan trabajar juntos, porque siempre con la ayuda de otros se puede hacer más cosas, con la ayuda de los otros apicultores. Y creo que se tiene que enseñar más a las personas para que puedan amar a las abejas, porque como dije, la función de las abejas son espectaculares en la naturaleza, lo que hacen, cómo trabajan, y eso tiene que ser un ejemplo a las personas para que puedan trabajar así también como las abejas. Debe haber un entendimiento entre los apicultores, hacer reuniones, para saber cómo se hace, para solucionar problemas, y para vender, cómo hacer para vender. Eso se tiene que hacer, una asociación, así, para que todos puedan aprender. Caja, yo mismo fabrico. Yo solo compro tabla de la cerradera y yo mismo corto. Antes cortaba con cerrullo manual. Y año pasado ya compramos un circular a motor, así para agilizar más el trabajo y así para ahorrar también, porque haciendo la caja se ahorra más. Yo siempre busco la forma de ahorrar. Siempre hago todo casero. Siempre trato de hacer casero para ahorrar más. Y así tener una ganancia un poco más. Y ahora mismo creo que se está vendiendo a 60.000 el litro. Eso ya es un... Te deja ya una ganancia si se produce bien. Si se trabaja con la apicultura, se puede... Es un rubro rentable. Y también ayuda a la naturaleza también con la cría de abejas. Y yo año pasado estuve vendiendo 50.000 el litro. 50.000 estuve vendiendo. Y el año pasado me faltó todo. Siempre hay gente que pregunta, me pregunta si tengo. Y se vende mucho. Tengo clientes que siempre me preguntan así, qué día voy a tener, cuándo. Y así. Pero enseguida ya voy a tener, enseguida ya voy a tener miel. Y primeramente se tiene que tener un poco de conocimiento. Se tiene que investigar un poco el manejo de las abejas. Saber todo. De todo un poco se tiene que saber. Y después se... El apicultor va a aprender con la práctica. Haciendo práctica se aprende. Y eso se tiene que investigar un poco. Y según estuve investigando, no se tiene que tener muchas cajas. Porque de nada sirve tener muchas cajas, pero no se cuida bien una caja. Porque una caja se puede producir mucha miel si se cuida bien. Y por eso, yo por ejemplo, no quiero tener muchas cajas. Solo quiero tener un poco y cuidarles bien. Para que produzcan más. Y mi proyecto es producir para que las personas puedan alimentarse. Eso es lo principal que... Primeramente cuidar la naturaleza. Y segundo, es cuidar la salud. La salud de las personas. Como... Para que la defensa del cuerpo pueda... Pueda producirse defensa. Para así... Para así curarnos de todo. Porque la miel nos cura. Porque alimentándose bien, uno se puede curar de las enfermedades. Y el obstáculo que... El obstáculo es... Principalmente ahora es el uso excesivo de agroquímicos. El uso excesivo ya está matando a muchas abejas. Y eso se tiene que... Se tiene que ver una solución. Una solución porque... Por ejemplo, si yo acá tengo mis colmenas. Y un kilómetro... Cerca de mi colmena... Por ejemplo, hay alguien que está usando químicos. Puede eliminar a mis abejas. Y eso... Eso es el problema. El uso de agroquímicos. El uso excesivo. Se tiene que investigar... ¿Qué hay en la zona? Si hay algún productor que está usando químicos. Eso se tiene que... Averiguar. Para que uno pueda... Para que uno pueda... Criar las abejas. Sí, acá es todo producción familiar. También... Mi papá me ayuda. A veces él me ayuda cuando... Tiene tiempo me ayuda. Así para cosechar, para revisar. Y también... Mi primo también... Me ayuda también un joven. Que también le está interesando la cría de abejas. Y yo también le estoy enseñando. Y él me ayuda también. Anteriormente... En mi casa nomás... Vendo. Ahí nomás... Los clientes llegan. Pero no hice todavía delivery. Pero voy a hacer también... Si alguien me pide... Sin problema puedo llevar también. Se puede también hacer feria de miel. Ahí podemos vender todo que es miel. Si alguien produce jalea real... Vender... Pueda vender ahí. También hay propóleo. El propóleo también es un excelente... Bactericida. Las abejas también producen eso. También se puede vender muchas cosas. Derivado de... De la... De la miel. Samudio sostuvo... Que está orgulloso de producir alimentos... Y que esto sea muy valorado por su comunidad. Además... Aseguró que cuando uno siente pasión por su oficio... Es como si no trabajara. Y me siento muy feliz porque... Me gusta... Me gusta mucho... Trabajar con abejas. Me gusta mucho y... Estoy orgulloso también por... Trabajar con las abejas. Porque... Como les dije... Son... Son insectos. Ellos son insectos allá... Insectos pero... Ayuda a la naturaleza. La ayuda que hace es impresionante. Y me siento feliz... Por ayudar... Ayudar a la naturaleza. Tiene que... Se tiene que... Enseñar... Se tiene que... Mostrar a las... A las personas... La importancia de las abejas... Y así... Para que haya un interés... Interés por la... Así para que puedan producir también, para que puedan cuidar de las abejas y eso es lo que falta, hacer más publicidad, enseñar a las personas cómo producir, la ventaja y eso es lo que falta, más promoción. La apicultura sigue siendo una buena opción para muchas familias rurales que buscan principalmente formarse en apicultura moderna, profundizando sus conocimientos y mejorando las prácticas apícolas para seguir creciendo. Así conocíamos a este joven emprendedor que busca seguir avanzando y seguir trabajando a un nivel cada vez más profesional. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición, será hasta la próxima. Gracias por ver el video.